Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os vengo a hablar un poco sobre qué os parecería una serie en plan un roll to clip. Mucha gente me lo dijo y la verdad es que no me parece mala idea el cual el tema sería hacer una serie en el cual vaya sacando los clips necesarios para hacer un montaje. Bueno, el otro día no suelo jugar mucho, pero el otro día estaba jugando una partida de dominio, el cual estáis viendo hoy. Os voy a dejar solamente la primera parte de dominio porque creo que sería una tontería dejar quizás 10 minutos de partida para hablar sobre esto. En el que, como veis aquí la partida, pues bueno, con el saco tirador no jugaba mucho, pero ahora digamos que cuando juego solo juego con el sniper. Y la verdad es que ya le he pillado el truco, no es muy difícil, digamos. Y es una partida en la que no saco una fit, algo así, pero es una partida en la que quizás se ve como ya con el sniper sí que lo manejo decentemente para poder hacer esto que digo. Bueno, ¿de qué trataría el Road to Clip? Pues básicamente de lo que dice, coger, jugar varias partidas, grabar cada partida que vaya por clips y a ver qué sale. Después de todos esos clips que yo pueda sacar en directo haciendo el Road, de ahí hacer un montaje. Luego también quería comentaros un poco qué os parecería la idea de hacer un Editing Contest, pero como los que hacía hace quizás 3 años un canal o algo así creo que se llamaba Lime Xbox 360. Que constaba de, por ejemplo, yo imaginaos que organizo un concurso de edición, pero no doy clips. Es decir, cada uno tiene quizás este tiempo límite, unas dos semanas, para sacar clips propios y editarlo. Yo creo que es un modo también de editar o de un Editing Contest más original de lo que se puede encontrar hoy en día. Porque, claro, le sumas, le añades, digamos, el plus de dificultad de tener que sacar clips por ti mismo y aparte editároslo, ¿no? Para los que no tienen capturadora, claro, sería una putadilla. Pero siempre, no sé, más con el modo cine que pone facilidades, siempre podríais tener amigos, ¿no? Que os graben esos clips, ¿no? Tenerlos cortados y demás. La verdad es que editar sus propios clips, uno, suma un plus de motivación, al menos para mí. Yo, con mis clips, me parece que solamente he editado una o dos veces o algo así. También porque, claro, no se puede tener tiempo, ¿no? Si yo me dedico más a lo que es editar o hacer, bueno, lo que veis en el canal en general, ¿no? Tampoco, claro, no tengo mucho tiempo para jugar, ¿no? Entonces es difícil sacar tiempo de todas partes. Lo que vendría a decir es eso, un concurso edición también, sacando vuestros clips, en el tema, pues quizás, no imaginaros. Pues tenéis dos semanas, ¿no? Para sacar vuestros propios clips y editaroslo. Yo creo que también es una... Claro, no, digamos que quién es más bueno o es más malo jugando. Lo que voy a apuntuar, ¿no? Digamos, en el concurso edición, lo que voy a valorar sería edición. Bueno, obviamente, los estándares me dan exactamente igual porque yo mismo soy de esas personas que a mí los estándares, esas tonterías, me dan igual. Porque para valorar un montaje lo que hay que valorar es la edición, no el tipo de clip que saque o cualquier cosa, ¿no? Entonces dirás, claro, ¿por qué haces un roll a tu clip y tal? Hombre, pues ya que hago montaje al menos que sea algo, por ejemplo, un clip así, me daría lo mismo. La gente diría, ah, no, es quadfit limpia, no hay nada, no sé qué. Bueno, pues si es una rachilla, antiguamente los montajes con una rachilla ya te varía, ¿vale? Exactamente, cualquier cosa que tuvieras que puedas sacar provecho, que te pueda quedar bien editada, ya está. No te preocupes en cuanto si es un quadfit, si es tal, si es no sé cuánto, con que a ti te guste, te quede bien. Básicamente a mí me va a dar igual como lo quede. Pues eso, lo del concurso este, lo veo buena idea, quizás lo lanzo en un par o tres de días. Luego además también tengo pensado subir un pequeño pack de edición. Y a más a más el montaje comunitario de este mes, que según lo que vea, no sé si volver a hacerle Call of Duty, pero esta vez mixto, aunque creo que me gusta mezclar los juegos. O Battlefield 3, ya que hay mucha gente que dijo Battlefield, pero no sé yo si con Battlefield 3 triunfaría lo suficiente, ¿no? Cuando digo triunfar es decir que haya una participación de la gente, ¿no? Ya que casi todo el mundo juega Call of Duty y demás, entonces es lo que hay, ¿no? Pues eso chavales, lo que venía contando aparte de todo este bicho, el tema del Road to Clip, estaría bastante bien, ¿no? También ver partidas así en directo, las que pueda sacarme clips y dirá coño, pues luego la gente que vaya viendo esa serie y luego cuando saque el montaje de esa serie lo daré finalizado cuando realmente saque unos 8, 9, 10 clips, lo que yo que era conveniente para un montaje. Estaría bien, ¿no? Que la gente que haya visto esas partidas luego vea un montaje con esos clips. O sea, es una cosa bastante original en mi opinión. Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like favoritos para ayudar y todo el tema. Un saludo y nos vemos mañana. Descanso.